a como las lichas? 20 en la bolsa a 20 en la bolsa? si están buenas? fresquitas la primera es gratis se pone de ahí para que salga bien y los brinjoles a cuantos están? a 32 libras a 32 libras? y porque están caros? porque no hay ahorita como hubo un mal tiempo se arretaron